Si, es seguro que no pienso como antes lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas Que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú Esa mujer que amé Ay, pero hoy te has cruzado en un camino que mi mente encontró Añoradosos recuerdos que me incitaron al amor Y descubro entre las cosas que dejaste ya de ser Esa mujer que amé Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso Porque dejó de amar Deje de ser ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil versos Ese romántico sincero que un día por amor Tío mujer te quiero Tío mujer te quiero Si, el tiempo va pasando lentamente y sin piedad Se llevan los recuerdos ya no hay tanto para dar Y descubro nuevamente que mi vida no es igual Porque dejó de ser ese poeta enamorado Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso Porque dejó de ser ese poeta enamorado Deje de ser ese poeta enamorado Dijo mujer te quiero Dijo mujer te quiero Dijo mujer te quiero Dijo mujer te quiero